Y pototo. Estás medio pototo. El pototo de Campalaña. Eso es un poco raro. Amigos de Twitter, amigos de Facebook... Estamos en Moñuela, en la comarca Campo de Belchite. Fijaros qué montón de amigos y qué montón de amigas hemos hecho esta noche. ¡Viva Moñuela! ¡Viva! ¡Viva Caspe! ¡Viva! Es que está todo Caspe aquí hoy.